El elenco de Mi Marido Tiene Más Familia grabó las entradas de la telenovela producida por Juan Osorio, quien los puso a bailar a ritmo de Margarita, la diosa de la cumbia. Ahí conversamos con Zurya Vega, quien está disfrutando al máximo su faceta de mamá. Pues muy bien, ya la primera parte me la aventé recién estrenándome como mamá. Ahorita ya todo está un poco más bajo control. Lua está creciendo, muy contenta. Y nada, me viene a visitar mucho, ya es conocida por la producción. Por si fuera poco, la hija de Gonzalo Vega revela estar orgullosa de su hermano Gonzalo Junior, pues él se integra a la historia que ella protagoniza. Estoy contentísima, la verdad es que somos muy buenos amigos, además de ser hermanos desde siempre. Entonces ahora estar compartiendo el set y esta experiencia nos ha unido todavía más, nos la vivimos juntos y estamos muy contentos. Y ya estando en el tema de familia, esta fue su reacción al cuestionarle cómo se encuentra su hermana Marimar, tras dar a conocer su divorcio del actor Luis Ernesto Franco. Pues yo creo que esa es una pregunta que le tienen que hacer a Marimar, ¿no? No a mí, yo por mi parte pues soy su hermana, la apoyo como le he apoyado siempre y así seguirá siendo. Por otro lado, el actor Arad de la Torre se siente feliz de volver a dar vida al personaje de Pancho López. Pancho al principio sí fue así como raro, ¿no? Ir descubriéndolo, irlo desempolvando poco a poco, sus rolling gags, su manera de hablar, su manera de vestir, fue como un proceso y con un poquito de miedo, porque estos proyectos dan miedo, sobre todo porque hay mucha pretensión, ¿no? Son dos proyectos muy exitosos, una familia con suerte y mi marina no tiene familia. Y Arad confiesa que aún hay más proyectos esta vez para el público infantil. Hay planes a futuro, y siempre lo dije, ¿no? Siempre desde terminando una familia con suerte había planes, tal es el caso que estoy aquí haciéndolo, y tenemos mucho interés en los niños, tenemos mucho interés en ese gremio tan olvidado, hay una estrategia ahí importante y estoy contento. Desde México para Despierta América, Diana y Díaz. ¡Gracias!